Y si te dijera que puedes recibir seguidores totalmente gratis dentro de tu cuenta de Instagram, ya no solo seguidores totalmente gratis y reales, sino que también puedes recibir otras cosas como pueden ser likes, pueden ser comentarios, pueden ser visitas, bueno te lo voy a explicar todo en el vídeo de hoy. Ahora, te agradecería un montonazo si una vez que has visto el vídeo, lo has probado, te ha gustado y te ha funcionado, que volvieras al vídeo para dejar tu pedazo de like y suscribirte si no lo estás, dicho esto, sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Bienvenido a este canal. ¿Cómo nos van siguiendo? Pues por ejemplo, por cada persona que nos siguen se restan 20 créditos. Lo que hace todo esto es que nosotros tengamos que ir poco a poco acumulando créditos, mientras a su vez vamos recibiendo seguidores, seguidores 100% reales. Pues para la página del vídeo de hoy vamos, bueno te lo voy a explicar paso a paso, vamos a pasar al navegador, te lo voy a explicar, lo vas a poder hacer desde el orden, desde el móvil, desde donde te venga, mucho más fácil. Lo que pasa que a mí me viene mucho más fácil, más cómodo grabarlo en el ordenador que en el móvil. Así que vamos a pasar al orden y te lo voy a explicar. Una vez que estamos en el navegador de Google tenemos que escribir lo siguiente y es muy importante que lo escribas tal y como lo pongo yo, gorunum.movi. Y es muy importante añadir el punto movi, pero de suma importancia. Si te preguntas por qué no lo dejo en la descripción es porque no me quiero arriesgar a que coja YouTube y me tire el vídeo por haber colocado un enlace que bueno, que supuestamente YouTube no suele permitir mucho este tipo de enlaces. Así que no me quiero arriesgar, búscalo en Google y ya está. Pero déjame decirte que si vas a la descripción de cualquiera de mis vídeos y pinchas en el primer enlace te va a cargar esto de aquí. Dirás, ¿qué es esto? Bien, pues aquí vas a encontrar mis dos tiendas oficiales. La primera de todas en el primer enlace te va a cargar esta tienda y en los siguientes apartados pues es otra tienda. Lo que pasa que por categorías, aunque visualmente lo veas igual, son tiendas diferentes con los mismos servicios y los mismos precios. Bueno, dejo que lo mires porque a lo mejor te puede parecer interesante adquirir alguno de estos ya que tiene unos precios bastante curiosos. Dicho esto, una vez que hemos buscado esto en Google vamos a acceder al primer enlace que es exactamente lo mismo que hemos escrito. Pinchamos en el primer enlace de todos y nos va a cargar esto en pantalla. No te asustes si lo que ves es como un ordenador y dentro la página web porque está bien, o sea, estás en la página correcta. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bien, aquí lo que vamos a tener que hacer es iniciar sesión o con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Google o con una cuenta de Twitter. Y será Twitter toda la vida, me da igual que le hayan cambiado el nombre a X, es Twitter. Así que yo en esta ocasión voy a seleccionar una cuenta de Google que es lo más rápido y te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer después. Una vez que seleccionamos la cuenta, la página en su idioma original está en turco y bueno, pues si puedes traducirla al español se te va a traducir sin ningún tipo de problema. Si no puedes traducirla al español tienes dos opciones. Una, puedes seleccionar el idioma en inglés que lo tienes por aquí para que la página automáticamente esté en inglés o bueno, pues si utilizas navegador de Google Chrome como hago yo, puedes traducir la página. Te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y yo lo voy a dejar así en español para que sepas acá apartados tenemos que ir. Bien, aquí lo que vamos a tener que hacer nosotros es darle la información de nuestra cuenta, pero sin iniciar sesión, sin dar contraseñas. Para ello vamos a ir en el menú lateral y vamos a pinchar en agregue su sitio barra página. Una vez que pinchamos aquí en este menú vamos a tener que buscar Instagram y seleccionar seguidores de Instagram. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer aquí es colocar la URL de la cuenta que queremos hacer crecer. Pues en esta ocasión yo voy a hacer crecer esta, voy a ir al navegador, voy a copiar la URL y la vamos a pegar por aquí. Como veréis, la URL tal y como esta no vale que pongas un enlace de invitación, no vale que pongas solo nombre de usuario con arroba. Tiene que ser un enlace como esto, que básicamente el enlace siempre es www.instagram.com barra y seguido del nombre de usuario. Y así sabes que tienes el enlace bien hecho. Bien, siguiente apartado, puntos. ¿Qué es esto que tenemos aquí de puntos? Si abrimos la lista tendríamos desde 5 puntos hasta 10 puntos. Estos puntos significa que de los puntos que tenemos nosotros, pues por cada persona que nos siga nos van a restar estos puntos. Si tenemos 10 puntos y lo dejamos a 5, por cada persona que nos empieza a seguir nos restan 5 puntos. Si lo ponemos a 7, por cada persona que nos empieza a seguir nos restan 7 puntos de los nuestros. Esos puntos que se nos restan a nosotros se les da a las otras personas por empezarnos a seguir. Es una temática bastante sencilla. Yo te recomiendo dejarlo más o menos en un punto intermedio. Aunque como estoy haciendo una prueba, lo voy a dejar en 5 y ya está. Pinchamos en agregar, vamos a esperar a que termine de cargar y como veréis cuando nos pone el mensajito en verde es que se ha agregado correctamente. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Conseguir los puntos. Para conseguir los puntos es muy fácil. Yo voy a traducir al español y vamos a mirar dónde tenemos que ir. Vamos a pinchar en lo que viene siendo el logotipo principal de lo que viene siendo esta página web. O sea, el logotipo donde pone social media Asitani. Y aquí vamos a tener distintas opciones que son las que vamos a poder utilizar para poder ganar puntos. En esta ocasión vamos a localizar seguidores de Instagram. Vamos a pinchar aquí y lo que va a ocurrir es que nos van a salir usuarios en pantalla. Como veréis, cada usuario abajo tiene una puntuación. Estos puntos nosotros los vamos a recibir por seguir a estas personas, pero esos puntos a esa persona se les van a restar. Se les resta para dárnoslo a nosotros. El procedimiento es súper sencillo. Nosotros seleccionamos cualquiera de las cuentas que tenemos por aquí. Pinchamos en el botoncito de seguir y nos va a cargar esto en una ventana nueva. Nos va a cargar lo que viene siendo Instagram con la cuenta. Vamos a pinchar en seguir. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Más o menos unos 5 segundos. No mucho más. Pinchamos en la X y una vez que pinchamos en la X vamos a pinchar en el botoncito que tenemos abajo de actualizar. Vamos a pinchar aquí y una vez que actualizamos, pues quiero que veáis que en los puntos que tenemos nosotros, pues ahora mismo tenemos 20 puntos. ¿Por qué? Porque hemos seguido una persona y gracias a seguirla nos han dado 20 puntos. Si hubiéramos seguido a otra de las que tenemos en la lista, pues nos habrían dado los puntos que corresponda. Por ejemplo, si seguimos a esta persona son 10 puntos, a esta persona son 10 y a esta otra son 20. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, simplemente vamos a ir acumulando puntos poco a poco porque como la orden ya la tenemos registrada, tenemos puesta la cuenta donde queremos recibir los seguidores, solamente tenemos que conseguir puntos. Y de forma automática nosotros vamos a aparecer por aquí y lo que va a ocurrir es que por cada persona que nos siga nos van a restar los puntos que hemos puesto. Si nos quedamos a 0 puntos no nos van a seguir personas, por lo que nosotros tendríamos que entrar, conseguir puntos y así sucesivamente. Así que nada, esa es la temática, yo creo que poquito a poco puedes ir consiguiendo puntitos para ir consiguiendo seguidores en Instagram. Como te he dicho que puedes conseguir likes, puedes conseguir comentarios, todo es en el apartado de agregar el sitio, pues lo seleccionas todo lo que tengas por aquí. Así que bueno, simplemente selecciona lo que te apetezca y poco a poco ve creciendo. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!